Bienvenidos a otro vídeo de la sección de Sake al Mapar. Esta vez le vamos a hacer un review del hotel de Pueblo Bonito Emerald Bay en Mazatlán. De entrada el viaje va así, llegamos a Mazatlán en autobús, hicimos como ocho horas y torren por acá y luego tomamos un uber que nos costó 140 pesos y se tardó como 20 minutos porque había mucho tráfico. Hasta ahora esos son los gastos que van. Llegamos al hotel y habíamos reservado tres habitaciones de suite junior que son dos recámaras matrimoniales pero por error de aquí no hay o sea nada más hay una de las tres hay una entonces a mí y a mi hermana nos dieron una master que es más cara obviamente sin costo eso está padre se agradece porque por eso está más padre la habitación pero por ejemplo nosotros somos tres y a mi amigo no le importa estar en el sofá cama pero qué pasa si tuvieras dicho yo no quiero estar en el sofá cama como que es un problemita pero bueno para nuestra suerte no pasa nada y también para mi hermana pues como está ya su esposo pues también una king size con el niño está perfecta pero es como que es un punto como que no son tan cool lo resolvieron muy bien pero bueno otra casa padre que hemos visto es que muy buen servicio a todos han sido muy educados el hotel tiene servicio de transporte y son es como carritos de golf que pasan todo el tiempo de creo que fuera de 9 de la mañana como 11 de la noche son gratuitos ya son parte del hotel sólo tienes que llegar ahí a recepción y pararte donde estamos al lado de la fuente y esperarlo o puedes llamar desde la habitación para que te envíen uno ya nada más te bajas y ahí lo esperas y llega por ti y ya te llevan adiós todo el tiempo pero si hay que esperar algunos minutos por ejemplo cuando llegamos si esperamos como 10 minutos y luego en los restaurantes también hay que esperar porque pues hay gente esperando para subirse entonces es como que ya no se puede considerar o pueden caminar también pero es que si están lejos depende de donde vayan también y bueno ahora vamos a ver el cuarto bueno miren entran a esta es una master nosotros ahí vamos a digo tuvimos otra pero digo neta una master incluye una king size entras y luego luego está el cuarto lo que no me encanta que esté pegando al pasillo porque ahorita vemos unos niños corriendo pero bueno pero lindo teléfono cama un baño super cute una tina aquí hay cojo el baño no está cerrado tengo todo perdónenme este carla fuerte para colgar ropa sillita sacadora de pelo kleenex y el cuello todo normal ese es el baño de esta tina y luego ya sales sigues caminando va a caer un bosé lo ignoras hay como un closet hay plancha almohadas extras sábanas extras uno de planchar y luego un lien de espejito y ahora que este es el otro baño este no tiene tina pero igual es el baño completo un poquito mira para la mañana y regadera está muy lindo está como acá al estilo mexicano me gusta ya no te lo baño ahí está un corte luego esta es como que una sala y ese es el sofá cama la natura está grande se sabe dos personas pasan y una cocina dry refri conjo para hielos lavabo una mini estufa esta es conectada mira aquí esta es conectada es que la conecten no hay que comunicarse pero no queremos porque todo en cruz para que un micro y ya las puertas ay miren ya hay platos y así y más copas todo muy bien muy bien y más vamos a investigar para ustedes una tetera un plato hondo y un cucharón y acá y luego aquí hay una puerta que no sé dónde lleva qué habitación me imagino luego se conecta tampoco me gusta mucho que llegue a las pero bueno se cierra y ya está ponemos la salita y un jameborcito muy lindo y lo más padre es que tiene vista al mar sí ahí está la lebra que enorme súper linda y ya está allá al caldo lo malo es que este mar no está tan bonito para meterse pero tienen conexiones al poder bonito de Sonora y ya no hay problema y ya vamos a cambiarnos ese es el cuarto básicamente o sea tenía que ser hombre ya no lo recuerdo hay una conexión en el cuarto de conexiones y lo ponen aquí bueno bajando la hora lo que nos sirve hay una tiendita se llama Deli y venden recuerdos cariños y motoseguros pero están bonitos saben lindos y vean esa es la vista ahorita vamos a un restaurante buffet porque para allá había uno pero esa es la carta y estos quieren buffet vamos a conocerlo está cerca de la alberca que está allá y luego a nadar hay varias albercas aquí vamos a mostrarles dos la que es la más grande la que es la más grande que está pegada al hotel donde hay buffet todos los días ahí tiene también un bar acuático y la otra está pegada al bistro que es a la carta también incluido también es para teletro incluido esta alberca es un poco más chica pero también hay para niños y según entiendo hay otra que nosotros no vimos que es solo para adultos la alberca el provecho eso agarré yo le decidí cuando no le bebía de tequilas y le agarró toco de tortillas y le agarró toco de tortillas y le agarró toco de tortillas ahorita les enseñé el menú es bueno es restaurante algo de tomar que usan que tienen y le agarró Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh la vista está en la roja pero siempre, en esta estrella siempre está huele a amargo lo que sí nos gustó es que fue lo bonito de el baile tiene servicio de transporte, cada hora te llevan al pueblo bonito de zona dorada, entonces te puedes meter al mar de ahí y a partir de las 4 hay autobús de regreso cada media hora, como entre 4 y 8 es que puedes regresar al hotel cada media hora en un autobús del mismo hotel, les llevan a que no tiene costa, es como 10 minutos 15 minutos y ya, ya llegaste en la playa de pueblo bonito pues ya ven todo lo normal, ven vendedores, ven las bandas que se ponen, hay para jugar, hay actividades, el acceso de la playa del hotel no lo pueden cerrar porque es playa pública pero para subir al hotel y entrar y usar al baño, creo que las instalaciones sí tienen que tener la pulsera del hotel porque si hay guardias hay pendiente de que la gente no se meta, entonces eso también, como huésped está padre, como gente que no se huésped pues no, pues no porque no se puede haber hecho un incidente que una señora se quería meter por el hotel a fuerza y la seguridad no lo dejaba y entonces como que se muere el estoque porque por ahí había bajado y si por ahí va a jugar por ahí va a subir pero pues no puede porque no es huésped, es un show pero bueno, el bar de la alberca de pueblo bonito de San Navarra está casi pegado al mar, entonces si te llevan los meseros bebidas desde el hotel a tu palapita ¿qué no nos gustó? que hay poquitas palapas, la gente las aparta con toallas o con un guaracho, con un sombrero y se va tres horas y no las usa, gente no hagan eso, si no vas a traer la palapa no la apartes nosotros acabamos rentando una sombrilla, la sombrilla nos costó por cuatro horas 200 pesos y estuvo bien, nos la tuvimos ya como para las cinco de la tarde ya no había sol, se bajó el sol entonces no hubo problema pero estuvo padre, la alberca les llevo de ahí, solo vi una alberca, no sé si tengo más, pero yo lo más vi una alberca está más chica que la de pueblo bonito de Manal Bay, pero estuvo bien para nosotros bueno eso en cuanto a pueblo bonito de San Navarra ¿Qué nos gustó de pueblo bonito de Manal Bay? es que está muy bonito el lugar, nos llevamos un servicio la comida está rica hay room sales 24 horas, pero tiene un costo de aproximadamente 5 dólares te cobras 5 dólares cada vez que pidas, así que si quieres pedir, nos recomendaban que pidiéramos mucho cada vez para no estar pagando el servicio hay muchos animales, hay iguanas, hay pajaritos, hay pescados, está muy bonito si vas en plan de familia y estar en el hotel, si conviene, si quieres ir al centro a conocer Mazatlán, las actividades fuera, pues la verdad no, porque está caro y no vas a desquitar a mi parecer estaba siempre en buen estado el hotel, estaba limpio los baños, había papel las, el área de alberca también, a pesar de que hay mucha gente que puede pedir servicio de comida bueno, de bebida y comida en alberca, no nos tocó ver nada sucio más que pues lo que cada quien tenía y en cuanto a la playa pues el mar no está bonito para meterse a mi no me gusta mucho para meterse si nos acercamos, estuvimos en la orilla pero realmente si está fuerte hay mucha piedra dentro del agua nada más que no se ve en los videos pero hay mucha piedra grande se hunde, de repente cambia la fuerza de las olas hay piedras como pueden ver en la parte de la orilla entonces también eso no está padre la verdad, a mi no me gusta tomar nada, nada, nada te puedo meter, es imposible pero a lo mejor le fue lo bonito son ahora nosotros intentamos aprovechando una promoción que encontramos en despegar.com para que tomen eso en cuenta a mi me da miedo porque nunca la he usado yo sé que esa muestra pero nunca la he usado pero todo súper bien, o sea si nos respetaron el descuento hasta las habitaciones yo lo que hice fue que hicimos el pago y luego me comunique con el hotel para confirmar la reservación y si todo estuvo bien el hotel también tiene gimnasio yo no lo usé, lo usó Jorge pero dice que está muy bien, que está muy padre también tiene spa pero ese es con costo extra, tampoco lo puede visitar no me alcanzó el tiempo pero bueno en nuestra opinión le ponemos un 4 de 5 me gustó el hotel hay cosas que no me gustaron pero esas pueden ver en el canal de José en casos paranormales para que vayan a verlo les voy a dejar por aquí el enlace bueno viajeros esa es nuestra opinión del hotel Pueblo Bonito Emerald Bay en Oaxatlán está padre sí pero depende también para que vayas está muy bonito, está limpio la comida está muy rica y la atención de la gente también les digo hay cosas que no nos gustaron porque bueno todo está padre pero para eso váyanse al canal de José en casos paranormales les voy a dejar por aquí arribita en la liga del vídeo específico para que lo vean de todo lo que no nos gustó de del hotel pero aún así yo le pongo un 4 de 5 y si pueden darse la vuelta pues adelante si tienen preguntas déjalo en los comentarios que les vamos a responder y también díganos si ustedes han ido si lo recomiendan por qué sí por qué no y pues es todo por este video si les gustó regalarnos un like suscríbanse aquí a la campanita déjenos sus comentarios síganos en instagram y que tengan una excelente vida nos vemos hasta la próxima bye